El encuentro en términos generales ha sido muy exitoso, una jornada totalmente muy productiva. Se han llegado jóvenes de distintas localidades del departamento, es del departamento Figueroa, que es bastante grande, digamos. Los jóvenes los he visto bastante sueltos, bastante participativos, los he visto contentos, preguntando, pudiendo intervenir. Yo pertenezco a esta organización Procafi, que somos hoy los anfitriones, y decíamos hace 10 años atrás que teníamos que insistir en que nuestros jóvenes, o nosotros en esa época, no nos teníamos que ir de nuestras provincias, no irnos para otras localidades, o para la misma ciudad o para las otras provincias, migrar o irse a trabajar. Entonces, en esa época era muy difícil, los chicos, los compañeros, muchos no podían intervenir. Y hoy por hoy, la verdad que me parece que hay un terreno mucho más fértil para poder cultivar. Me parece que los chicos están mucho más entusiasmados. Los he visto hoy bastante compenetrados en el tema. Es la primera vez que participamos en este tipo de encuentros, es la primera vez que se hace justamente este encuentro aquí en la comunidad. Me ha parecido muy bueno, muy interesante, muy productivo. Tenía muchas expectativas, quería saber bien de qué se trataba. Bueno, yo he venido con un grupo de jóvenes de mi comunidad. Hemos participado y la conclusión, digamos, que hemos sacado de este encuentro ha sido... Ha estado muy bueno, nos ha abierto muchas puertas, digamos. Y es también asumir un compromiso a partir de ahora y, bueno, seguir hasta lograr el objetivo que nos hemos fijado como grupo. Integrar más jóvenes a nuestro grupo, esa es la idea fundamental. Y, bueno, tratar de hacernos conocer, digamos, que no seamos los jóvenes campesinos que siempre hemos estado como al margen de todo, sino que tratar de incluirnos y de incluir a otros en el sistema que propone, digamos, este proyecto político que lo encabeza nuestra Presidenta Cristina. Y me pareció muy lindo en el sentido de que, bueno, se está buscando y creo que hoy se logró juntar la mayoría de los jóvenes de casi todo el departamento. Y, bueno, de esa manera empezar a trabajar, vamos a decir, de una forma más focalizada de trabajar juntos. Porque se ve una necesidad a la vez de que estando juntos se va a lograr más cosas. Y es bueno que todos los jóvenes vayan tomando desde ahora, vamos a decir, de integrarse a las organizaciones, a ver cómo el modo de trabajo. Principalmente se han tomado distintas temáticas, vamos a decir, la producción, género, comunicación y después el turismo rural, vamos a decir. Es decir, por la tarde los trabajos que se han hecho grupales. Se han intercambiado gente de distintas zonas, jóvenes de distintas zonas y han opinado su visión, vamos a decir. Por suerte se ha visto que los jóvenes se han llevado un compromiso, así que contento por eso. La predisposición de los organismos a nivel nacional, de este gobierno nacional y popular, me parece que están más que encandilando para este lado hoy por hoy. Y me parece que con un poquito más de esfuerzo desde nosotros, desde las bases, desde las organizaciones campesinas, esto lo vamos a poder sacar adelante, articulando entre todos los organismos. Eso veo que es como resultado, digamos, o como una actividad a seguir desde nuestro sector. A las autoridades máximas, como el ministro de Agricultura de la Nación, muchas gracias por este respaldo. Para que esto se pueda hacer, la colaboración de ellos y de todas las autoridades ha sido muy importante. También como esta zona es muy quichuista, voy a saludarlos también en Quichua. Hoy vamos a hablar con el ministro Carlos Casamichela.